Belén Salvañá está con Matías Galíndez. Belén. Así es, Susana. Estamos con el presidente de la empresa La Mixta. Como les contábamos al principio, dos unidades que se están incorporando a esta flota, 12 unidades, absolutamente cero kilómetros. Y también otro detalle que es importante a destacar, que Rosario tiene una de las flotas en el transporte público de pasajeros más moderno. Bueno, y acá estamos comprobándolo, ¿no? Galíndez, buen día. Así que tal, buen día. Buen día para todos. Bueno, sí, estamos haciendo un nuevo paso importante en inversión de flota. Hoy estamos inaugurando, lanzando al servicio, 12 unidades cero kilómetros de unidades Mercedes-Benz, carrocería Metal Park, con la última tecnología que hoy en día hay en el mercado nacional de transporte. Recién hablábamos de la importancia que tiene. Bueno, estas nuevas flotas tienen un servicio que se va a brindar exclusivamente para personas con capacidades diferentes, con problemas motrices, fundamentalmente. Hoy en día, sí, todas las unidades que nosotros estamos trayendo son unidades con piso superbajo, como se le llama, con suspensión neumática, que permite el acceso a través de las rampas a personas con movilidad restringida. Son unidades preparadas en ese sentido. Galíndez, uno se pregunta, también es importante la capacitación que tengan aquellos choferes, porque bueno, no solo deben estar con las cosas que corresponden cada una de las unidades, sino que también es importante la conciencia del chofer, frenar, esperar que pueda subir una persona con silla de ruedas. Es un trabajo constante y paralelo a la incorporación de unidades, la capacitación de nuestros conductores en la responsabilidad que implica llevar un coche de este tipo con el servicio para personas con movilidad restringida. Hoy en día estamos alcanzando las 42 unidades de las 130 que tiene la mixta, ya están con 42 unidades con rampa que están distribuidas en las 9 líneas que hoy la empresa tiene. ¿Tienen registros y las personas, fundamentalmente, que se movilizan en sillas de ruedas, tienen como costumbre tomar el transporte público de pasajeros, lo ven viable? De hecho, nosotros trabajamos muchísimo en la información, no solamente uno tiene que tener unidades y conductores preparados, también lo que necesitamos es contar con información en línea, comentándole a las distintas asociaciones que nuclean a personas con movilidad restringida, en qué horarios están pasando, cuáles son los recorridos, y bueno, estamos en un manejo de información constante con ellos. La última pregunta que le hago es, ¿para qué líneas van a ir estas 12 nuevas unidades? Estas 12 unidades, que permitíme agregar que son unidades climatizadas, o sea que estamos, ya hemos incorporado en abril las primeras 5, estas son 12, con lo cual llegamos a las 17 unidades ya con frío o calor, digamos, son unidades que van a estar distribuidas en este caso en la línea 115, 140 y 127. Esperamos en poco tiempo poder ir agregando a las otras líneas de la mixta coches con aire acondicionado. Por favor. Fundamental Belén para el cálido verano rosarino. Además, lo que veíamos recién en los afichecitos, no es solamente para discapacitados, personas en sillas de ruedas, sino también para ancianos, para mujeres embarazadas que ven reducida su movilidad por un tiempo, o gente con yeso, viste, que a veces no tiene otra que viajar en colectivo, es muy útil. Entonces, la verdad, los que hemos, bueno, en Europa hay de estos y es mucho más fácil acceder al transporte público para cualquier persona. Sí, sobre todo cuando muchas veces pasa que el colectivo no puede parar pegado sobre el cordón. Claro. Y uno tiene que levantar la pierna en esos transportes viejos que se veían hace años atrás. Bueno, estas nuevas 12 unidades, sin duda, es que vienen muy bien para todo el transporte. En un ratito vamos a hablar con la Intendenta, así se está viendo el movimiento, están llegando diferentes autoridades, así que en un ratito hablamos con ella también. Bien, fantástico, Belén, gracias. Chao, hasta luego. Ahora nos vamos otra vez con Belén Salvañá en la presentación de los colectivos con la Intendenta Mónica Fein. Contanos, Belén. Así es, Susana, acaba de terminar el acto con importantes anuncios, Intendente, y fundamentalmente que tienen que ver con la carga de la tarjeta sin contacto. Cuéntenos de qué se trata y cómo lo van a poder llevar adelante cada uno de los usuarios del transporte. Buen día. Buen día y, bueno, al presentar estas 12 nuevas unidades de la empresa mixta y contentos por ir mejorando nuestra flota que tiene en promedio 3,4 años, hemos anunciado que desde el día de mañana estará disponible en toda la red link de la ciudad la posibilidad de la recarga. Esto significa que colocando nuestra tarjeta de débito, la tarjeta que cada uno tiene, obviamente después de poner su código, dentro de las opciones que van a aparecer, que aparece en la pantalla, está otro tipo de operaciones, ahí aparece la operación de cargar transporte público, hay que elegir esa opción, una vez que uno elige la opción cargar transporte público, aparecen dos tipos de tarjeta, la SUBE y tarjeta sin contacto de Rosario, al elegir esa aparecen distintos montos, pide el número de tarjeta sin contacto, tienen que tener la tarjeta sin contacto en su mano, hay que cargarlo la primera vez un par de veces y a partir de ahí elegir el monto y queda cargada la tarjeta. En 48 horas como máximo, esto hay que aclararlo, está acreditado en todas las líneas de transporte. Decimos esto porque requiere que el sistema se lo pase a todas las líneas de transporte, así que una vez que la recargamos, a lo sumo, lo dice en la pantalla, en 48 horas todo el sistema conoce la tarjeta. Una vez que la coloquemos por primera vez, el propio colectivo la carga y le da un ticket donde figura cuánto es el monto y cuánto le queda a cada usuario. Dentro de muy poquito esperamos poder hacerlo por Home Banking y también hemos anunciado que en esta semana, al fin de la semana, el sistema del Viaje Plus, que estaba en la Mixta y la Centurse, se incorpora también en Rosario Bus, así que toda la ciudad va a tener la posibilidad de este viaje de ida y vuelta cuando nos falta la carga de la tarjeta. La red Banelco hasta el momento, bueno, no está activa. Nos ha dado un turno, ustedes saben que nosotros lo estamos solicitando, creemos que para mediados del año que viene también se va a hacer por la red Banelco. Por ahora vamos a hacerlo en link, dentro de poco por Home Banking y a mediados del año que viene por la red Banelco. Así que vamos a seguir incorporando tecnología para que la recarga de la tarjeta sea lo más sencillo posible para todos los ciudadanos. ¿Tran ventajas que no habrá que esperar que las cabinas de recarga sean las que estén abiertas en cualquier cajero de la red Link, entonces? Efectivamente, en cualquier cajero de la red Link, en un término máximo de 48 horas va a estar cargada y obviamente continúan todos los puestos de recarga que hoy existen en la ciudad. ¿Cuáles son las características de los colectivos que se presentan hoy? Bueno, la verdad que estamos muy contentas porque estos colectivos son de última generación, son 12 colectivos de piso bajo, es decir, con accesibilidad, son colectivos con aire acondicionado y además son colectivos de última generación con motor trasero y caja automática que permite obviamente a los choferes poder concentrarse en su viaje, tener mejores condiciones. Así que con esta incorporación, más la que ha hecho las otras empresas, Rosario tiene un promedio de flota de 3 años y medio y nos parece que eso es muy importante. Preguntarle por el otro tema, ¿está garantizada la realización de colectividades? ¿Usted, ante los problemas que hubo, tuvo que hacerse cargo y ponerse al frente de la situación porque había colectividades que no las querían hacer? No, había muchas dudas porque va a ser una colectividad de transición en un espacio nuevo porque Avenida Belgrano se está terminando, porque el Parque Nacional a la Bandera está recién realizado, así que ayer evacuamos todas las dudas que aparecieron en las distintas colectividades. Vamos a hacer colectividades el 15 de noviembre, realmente vamos a adaptar, el predio nos vamos a ir un poco más hacia el sur y por supuesto que ayer acordamos con todas las colectividades algunos cambios en el vallado, en el estacionamiento que van a ser necesarios en esta nueva realidad. ¿Y el mayor temor tenía que ver con el tema de seguridad y la posibilidad de tumultos? Bueno, lo hemos abarcado ayer, hemos estado con las áreas de seguridad para ver cuáles van a ser las salidas, las entradas. La verdad que creo que van a salir muy bien estas colectividades 29 para el año que viene, las colectividades 30, prepararnos para recuperar el lugar inicial y también hemos quedado con colectividades que me parece importante que cada vez que termine colectividades juntos vamos a también recuperar el predio tan hermoso que hoy tenemos para que quede exactamente igual que antes de colectividades. Respecto al apoyo que le van a dar de parte de la Nación en seguridad, ¿en qué barrios, Intendenta, no puede faltar este apoyo de Gendarme? Bueno, nosotros nos vamos a sentar con la provincia, tenemos claramente relevado cuáles son los barrios donde ha habido mayores casos de violencia, nos parece muy positivo que podamos coordinar municipio, provincia y naciones, lo que veníamos reclamando, así que vamos a aportar nuestra visión de los barrios donde se han dado mayores casos sobre todo de muertes violentas y coordinar con la provincia para la presencia de Gendarmería en esos barrios y por supuesto que seguimos ratificando nuestra convicción que tanto las rutas nacionales deben ser como la circunvalación cuidada por Gendarmería. Allí, Susana, entonces pasaba la palabra de la Intendenta Mónica Fein hablando de algunos temas, estas 12 nuevas unidades que se están presentando aquí desde el Parque Independencia y también un tema muy importante, confirmada la fiesta de colectividades a partir del próximo 15 de noviembre. Gracias Belén, hasta luego. Hasta luego.